Cristian Bustillo, mediocampista nacido en Santa Rosa de Lima, hijo del fallecido delantero Oscar Tito Díaz. Bustillo tendría sus inicios en la Fundación FESA, donde tendría la oportunidad de viajar a campeonatos juveniles en Europa. Su buen rendimiento en estos campeonatos lo llevarían a firmar en 2008 con el Sevilla Fútbol Club. Bustillo lograría mantenerse en la prestigiosa cantera sevillista durante cuatro temporadas. Su buen rendimiento en España lo llevarían a ser un habitual convocado a las selecciones juveniles de El Salvador. Sin embargo comenzaría el descenso de lo que parecía una prometedora carrera. En 2012 Bustillo volvería a El Salvador para jugar con la camiseta de Club Deportivo Águila, donde debido a las lesiones disputaría apenas 14 partidos en cuatro temporadas. Posteriormente pasaría sin mucho éxito por la segunda división salvadoreña, hasta que en 2017 decidiría dejar el fútbol con apenas 25 años. Álvaro Fey Rivas, mediocampista nacido en San Salvador. Sus inicios serían en las escuelas del extinto Adet. Sin embargo en 2007 partiría a Alemania, la tierra natal de su padre, donde seguiría practicando fútbol en un modesto club local. Ahí sería observado por ojeadores del Colonia, un histórico de la Bundesliga que lo sumaría a sus categorías menores. Rápidamente Rivas se perfilaría como una de las grandes promesas en la cantera del Colonia. Sin embargo, en 2015 sufriría una fuerte lesión en la espalda que lo dejaría varios meses fuera de las canchas. Rivas intentaría recuperar su nivel y se uniría a las categorías juveniles del Bonner SC de la quinta división alemana, donde jugaría solo dos temporadas. Hasta que finalmente en 2017, con apenas 19 años Rivas decidiría retirarse del fútbol para terminar sus estudios universitarios. Ernesto López Dávora, delantero nacido en Santa Ana, criado desde los 7 años en la lejana Oceanía, sus inicios serían en las inferiores del Mandurá City de Australia. Posteriormente pasaría a las inferiores del Easter Suburbs de la primera división neozelandesa. La calidad del Cuscatleco no pasaría desapercibida, y en 2011 un agente FIFA lo llevaría a aprobarse al fútbol argentino, logrando firmar con el histórico Independiente de Avellaneda. Su fichaje por el gigante argentino llamaría la atención en El Salvador, siendo convocado a la selección sub-23 salvadoreña. López ya se perfilaba como una de las nuevas joyas del fútbol cuscatleco, sin embargo, luego de una temporada con pocos minutos en el Independiente, recalaría en el Atlanta de la segunda división argentina, donde tampoco tendría muchos minutos, por lo que en 2013 regresaría a Nueva Zelanda, donde jugaría hasta retirarse del fútbol en 2016 con apenas 24 años. Rubén Sigüenza, mediocampista nacido en Lourdes Colón, sus inicios serían en la Academia FESA, donde tendría la oportunidad de viajar a campeonatos juveniles en Europa, ahí sería observado por del Sevilla Fútbol Club de la Liga Española, que lo sumarían a sus canteras en 2008. Sigüenza lograría tener buenas actuaciones en la cantera sevillista, llegando a ser promovido hasta el Sevilla C. Sus buenas actuaciones en España lo llevarían a ser un habitual en las selecciones juveniles de El Salvador. Sin embargo, comenzaría el descenso de lo que parecía una prometedora carrera. En 2012 pasaría a la Academia del Colorado Rush estadounidense. Posteriormente volvería al fútbol salvadoreño para unirse a las filas del Santa Tecla Fútbol Club, disputando ahí sus únicos tres partidos como profesional. En 2014 viajaría a Italia, donde jugaría varias temporadas en modestos clubes de la cuarta y quinta división, hasta que en 2018 con apenas 25 años decidiría retirarse del fútbol. Marvin Baumgartner, zaguero nacido en Suiza, de madre salvadoreña, sus inicios serían en las inferiores del FC Klotten, su calidad no pasaría desapercibida para los grandes de Suiza, y en 2005 el FC Zurich lo sumaría a sus canteras. Baumgartner lograría perfilarse como una de las grandes promesas del club, llegando a ser promovido hasta el Zurich D. Su buen rendimiento llamaría la atención en suelo cuscatleco, por lo que sería convocado a la selección sub-20 salvadoreña, siendo pieza fundamental en la histórica selección que lograría clasificar a Turquía 2013. Sin embargo, comenzaría el descenso de lo que parecía una prometedora carrera. Baumgartner pasaría en 2014 al Wetzel-Bonstetten de la cuarta división suiza. En 2015 tendría un fugaz paso por el Real Monarchs de la USL estadounidense, donde apenas jugaría dos partidos, por lo que en 2016 volvería a Suiza, para jugar varias temporadas en modestos clubes de cuarta y quinta división, hasta que en 2020, decidiría dejar el fútbol con apenas 28 años. Michael Norellana, delantero nacido en Chalatenango, a los 9 años partiría hacia los Estados Unidos, y rápidamente su talento lo llevaría a la Academia del Real Salt Lake, donde se cansaría de hacer goles en las diferentes categorías menores del club. Sus buenas actuaciones lo llevarían a ser convocado a la selección sub-20 salvadoreña, disputando los tres partidos de la Copa del Mundo Turquía 2013. Orellana se perfilaba ya como una de las perlas del fútbol salvadoreño, y lo confirmaría firmando en 2013 con el Brondry, uno de los grandes de Dinamarca. Sin embargo, las lesiones le impedirían demostrar todo su potencial, disputando apenas un par de partidos con las reservas. En 2014 Michael Norellana volvería a El Salvador, donde tendría un discreto paso por los salvos de la alianza. En 2015 firmaría con el Real Monarchs de la USL estadounidense, teniendo dos temporadas a buen nivel. Sin embargo en 2017, con apenas 23 años Orellana decidiría dejar el fútbol profesional, para probar suerte en el mundo de la música. Olivier Ayala, zaguero nacido en San Vicente, sus inicios serían en la Fundación FESA, donde tendría la oportunidad de viajar a campeonatos juveniles en Norteamérica. Ahí sería observado por ojeadores de los Tuzos del Pachuca, que lo sumarían a sus categorías menores en 2009. Luego de cuatro temporadas en la cantera Tusa, Ayala pasaría a las categorías juveniles de los Panzas Verdes de León, llegando incluso a disputar dos partidos con el equipo mayor Esmeralda. Su buen rendimiento en México, lo llevaría a ser un habitual convocado a las selecciones juveniles de El Salvador, destacando su papel en la histórica selección sub-20 que lograría clasificar a Turquía 2013. Sin embargo, comenzaría el descenso en su prometedora carrera. En 2014 Ayala decidiría volver a El Salvador, para tener un paso discreto por los salvos de la alianza, un amargo descenso a segunda con Atlético Marte en 2016, y un fugaz paso por el audaz de la segunda división en 2017. Finalmente con apenas 24 años, Ayala decidiría retirarse del fútbol, para culminar sus estudios en México donde actualmente radica.